Sí, estoy grabando Wey, no me cargas, ya me dio miedo, wey Piperson, vente conmigo Hoy yo vi contigo, mira todo el mundo cayendo sin árbol Wey, creo que se me trabo Uy, faltan dos minutos, faltan dos minutos Uy, mira, están cayendo rayos, mira lo que está pasando Mira, mira, miren Están cayendo rayos Ok, venga, un minuto Un minuto, un minuto, un minuto, tíos Un minuto No, él me está cagando, él me está cagando Ok, listo, ya está, ya está Quiero que revienten ese botón de likes, vamos a llegar a esos likes Vamos a llegar a esos 4000 likes Venga No, no, no Falta un minuto Va ahora, no 17, 16, 15 Ok, un minuto, un minuto, gente Cuatro, tres, dos, uno, un minuto Falta un minuto, falta un minuto Falta Mira todo el mundo Loco, mira todo el mundo Está en esta escalera y todo ¿Qué pasa, la hora de... ¿Qué pasa, la hora de... ¿Qué pasa, la gente? ¿Sí viene? Sí viene, sí viene Mira todo el mundo, está viendo Faltan 8, 7, 6, 5, 4 Faltan 50 segundos Faltan 50 segundos Ahora faltan 50 segundos Aquí no pasó, si no pasa nada Mira, mira todo el mundo está bailando ahí Todo el mundo está bailando Venga, venga, venga Todos están bailando ahí, que brutal, loco, que brutal Que me maten vos Mira todo el mundo bailando, loco, que son como 10 Vengan, están bailando Vengan, vengan Vengan 3, 2, 1, miren, 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 que brutal Que brutal, vengan, 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 vengan Lo estoy viendo 3D Miren, 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 loco estoy aquí con un montón de personas Loco, vengan, vengan, vengan Miren, miren ¡Oh, miren eso, miren eso! ¡Oh, que brutal, miren eso! ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué diablo? What the fuck! Qué diablo! Qué es esto? Qué carajo? What the fuck? Qué es esto? Uy, escuchan, escuchan! Está pasando algo Mira esta luz, miren esa luz Loco la luz está cayendo en los míos Mira todo el mundo está diciendo Mira la mariposa, miren la mariposa Miren la mariposa Miren la mariposa que linda El tras mío también Uy, uy, mira la mariposa Mira, toqué la mariposa Yo también ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Qué carajo está pasando! Y al diablo, todo el mundo se está matando Uy, tengo la mariposa aquí, miren Todos tienen la mariposa, ¿no? ¡Qué carajo! ¿Vieron eso? ¿Qué pedo? ¿Te sacó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren balsabotín ¿Qué pasó? ¿Se salieron? ¿Por qué se salieron? Ah, no, mira, a todo el mundo le pasó eso Loco, estoy viendo esto Que brutal Loco, ¿qué pasó? ¡Mira qué locura! ¡Mirad, mirad! ¡Vamos, bailemos! ¿Qué carajo? ¿Y tú estás loco? Yo estoy volando aquí con mis globos Viendo a toda la isla ¡Qué brutal! A mí, loco, la... ¿Viste lo que pasó? La mariposa Increíble Increíble ¿Qué está pasando? ¿Y usted te la transportó? ¿Habéis visto esto? Chicos De verdad Eh... ¡Gracias, por ver muy bien! Gracias.